Cuau, a ver, ¿qué pasa con Lobos Buap? ¿Qué es lo que persigues? ¿Nos sorprendes con esto que estás pensando seis meses más? ¿Quieres terminar tu carrera como futbolista activo en primera división y sientes que lo puedes lograr? Mira, es más difícil jugar en primera. Tú sabes que hay furuchavillos, correlones y corren y corren y no se cansan. Pero me encantaría, me encantaría. Tuve la posibilidad de irme a Puebla esta temporada, pero bueno, no se pudo. Ya estaba yo platicado con Romano. Y la verdad que estaba muy contento de poderle ayudar al equipo de Puebla. Pero bueno, por cuestiones, no sé quién tuvo la culpa, si el presidente de Lobos o los dueños de Puebla. Tú sabes que ahí se aventaron la bolita, pero bueno, al final de cuentas me quedé en Lobos y estoy muy contento. La gente ahí en la UAB me ha recibido muy bien, me quieren mucho. Y la idea es, ojalá y Dios quiera poder subir también al equipo de Lobos, que esa es la ilusión que tengo. Tuve la oportunidad de jugar una final contra Tijuana. No sé si recuerdas que me lesioné. Y yo sé que si no me hubiera lesionado podría haber subido al Irapuato, pero bueno. Y he tenido mala suerte en primera A, porque también tuve la posibilidad de jugar una final con Dorados y igual me lesionaron. Y no pude, ya jugué, me amarré, me puse una venda en la rodilla, tenía un esguince. Y me lesioné, igual jugué así con todo y todo. Tú sabes que en la cancha me tienen que sacar a este muerto de ahí, pero bueno. No pude subir al equipo, pero ojalá y esta temporada pueda calificar al equipo y subir al equipo de Lobos. Muy bien. Cuauhtémoc, ¿sientes que América no te ha hecho el reconocimiento que tú te mereces? ¿Que no te ha dado una oportunidad para haber integrado el plantel y por lo menos de vez en cuando dar una mano, aunque de repente no de titular? Mira, yo tuve una plática con el señor Ricardo Peláez. Y por X o por motivo no me dieron la oportunidad de retirarme ahí. Y yo hablé con él, hablé con él y dije, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema si me tienes en la banca, si el piojo me tiene en la banca o no me tiene en la banca. Digo, yo al final de cuentas me tengo que ganar un puesto de titular, aunque tenga mis 41 años. Digo, yo siempre he respetado las decisiones de los entrenadores y es como se lo digo a los chavos de hoy. Le digo, ¿saben qué? Ustedes tienen que respetar las decisiones de los entrenadores. Aquí, aunque metas 15, 10 goles, al final de cuentas las decisiones las toma el entrenador. Y siempre les he dicho, pues hay que caer en la boca al entrenador y decirle que está equivocado. Demuéstraselo cuando entres al campo y demuéstraselo que se equivocó en no meterte en el cuadro titular. Pero bueno, fue una decisión que el señor Ricardo Peláez tomó y es respetable, ¿no? Yo siempre, como te digo, respeto las decisiones. Pero si me hubiera podido tener en la banca, pues yo tenía que prepararme bien para poder ganar un puesto titular en la banca. Claro. Los compañeros tienen preguntas para ti, ¿cuánto? Perdón, para la banca no, para jugar de titular en el América, ¿no? Correcto. Entendido. Por lo que mencionas, Cuauhtémoc, tu deseo de jugar, por supuesto, el máximo circuito, ¿no? Que no se dio lo de la América, no se dio lo de Puebla. ¿Consideras que por todo lo que tú le distes al fútbol mexicano, el fútbol mexicano está siendo injusto contigo en no darte esa posibilidad? Y cuando uno dice el fútbol, habla de los dirigentes, de no facilitarte las cosas para que llegues y juegues y termines tu carrera en la primera división. Mira, aquí acuérdate que a toda la gente se le olvida, ¿no? Se le olvida lo que hiciste. Y es una realidad. Siempre, cuando le sirve, pues ahí están todos, ¿no? Y cuando no te dan una patada en las pompas y vámonos, se persigue. Es una realidad, pero bueno. Mira, yo siempre he dicho que mi idea es, la mentalidad de ahorita es subir a lobos. Ojalá y Dios quiera que me den la oportunidad, ojalá, de subir a lobos y no jugar en primera división y taparle y caerle la boca a muchos, que todavía tengo las cualidades y las piernas para jugar.